A ver esto que es Beta por ocho desde arriba De Este viene de la jugosa ¿No? Rigo Riga Se han hecho los dos ejercicios Primero les doy el nombre Después les doy la escritura 20 ¿Qué tienes? Hidrógeno Tienes dos grupos Hidrógeno solo Y todos estos dos carbonos ¿Está bien? Entonces hidrógeno Como es un azúcar D Siempre el hidrógeno va abajo El azúcar D Y todo azúcar D Si fuera un azúcar L Todo esto va abajo Y el hidrógeno va abajo Solo esta A ese cambio Espontáneo y lento De la rotación específica Se denomina Junta rotación ¿Está bien? Eso es junta rotación Al cambio lento y espontáneo De la rotación específica Vamos a ver un problemita ahí Dice Las rotaciones ópticas Específicas De la alfa y beta Más no piras no sacuras Son 29.3 Más es 29.3 Y beta es Menos 17 Cuando se disuelve Cualquiera de las formas en alfa O sea El alma O de mano Que ya no se disuelve Lo mismo que explicaba ¿No? Tiene lugar La muta rotación Cambiando la rotación observada De la disolución Hasta que se observa Una rotación final De 14.2 Lógico Es otro Otro monosacario ¿No? No va a ser igual Que el 52 ¿No? Asumiendo que solo Están presentes Las formas Alfa y beta Mano piranosa Calcula el porcentaje De los isómeros O de cada isómero En el esquí A ver Al alfa Yo le voy a poner X Dice que son X Y a beta Yo le voy a poner 1 menos X Porque entre los dos El cien por ciento ¿No? ¿Está bien? Si a uno le pongo X El otro Puede ser cien menos X O uno menos X Iguales ¿No? Porque entre los dos Tiene que dar el cien por ciento ¿No? Sí Por X Yo no sé cuánto A la otra rotación Menos Decisiete Por uno menos X Y no siempre ya no me griega Al corte Al corte Al despeje el X ¿Cuánto sabe? Adelante Adelante Acá tengo Veintinueve punto tres X Y más Menos Menos diecisiete por Primero vamos a multiplicar Menos diecisiete Menos diecisiete por uno T de diecisiete menos T de diecisiete menos T de diecisiete Menos o menos da más T de diecisiete X ¿Está bien? T de diecisiete Veintinueve punto tres X Entre el campo menos da menos Más Más Diecisiete T de diecisiete T de diecisiete T de diecisiete Otra vez retentamos El número de tres X Más Diecisiete T de diecisiete T de diecisiete ¿No? T de diecisiete Luz T de diecisiete T de diecisiete Cuatro De catorce ¿Cuánto es? Veintinueve T de diecisiete Cuatro Cuarenta y cinco Cuarenta y seis dı Cuatro Cuarenta y seis Trez Cuarenta y traffic Zero Sesenta y seis 67.1 67, ¿no es igual? ¿O no? O sea que X, esto convenciendo a porcentaje sería 67.3% ¿no? Porque no he trabajado con 100% porque es 1.1 Y X es Alfa ¿no? Acá está X, es Alfa Y beta debe ser 67 22.7 ¿no? ¿Sí? ¿Fue esto? Bueno, 70 sería 32.7 ¿no? Muy bien, ahí está lo que está A ver es la glucosa más fructosa, ¿no? Pero en otro organismo se forma como encima por eso que el diabético no le puede dar sacarrote porque incrementa la concentración del glucosa del sangre, ¿no? ¿Qué le dan al diabético? ¿Con qué tiene que endulzar? ¿Con sacarina? ¿Con sacarina? ¿Con sacarina? ¿O con una duratea? ¿Sintético? ¿Estevia? Pero nosotros en el laboratorio ¿qué vamos a hacer? Vamos a romper este enlace pero con ácido ¿no? Con ácido ¿cómo van a hacer? Por ejemplo la sacarosa ¿es reductor o no es reductor? No Azul pero hacemos le echamos ácido calentamos sacamos una muestra y va a dar ¿cómo la di? ¿o no? ¿o no? Porque se va a convertir la glucosa entonces ahí si da ¿cómo la di? Después le echan ácido ¿no? Claro después el ácido pero si no le echan ácido la glucosa siempre va a dar azul ¿no? pero le echan ácido y tocan otra muestra ahí le va a dar un rojo porque los dos ya son reductados o sea sin ver algo porque ustedes no van a ver la molécula de sacarosa sin ver algo ustedes van a creer es interesante este experimento pero antes tienen que formar ahorita vamos a observar vamos a armar la molécula de sacarosa así como la molécula de la torre o sea vamos a unir lo que está y ahí esto se entiende mejor en el laboratorio